Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza. Hablemos en off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Cervecería A B In Bed. Por más motivos para brindar. Somos GTD. Más que tecnología. Mita Rentacar. El único rentacar donde acumulas millas la Tampas. Oficina Zapoquindo Moro. El nuevo polo empresarial de las Condes. Prudential AGF. En alianza con AFP Habitat. Universidad Andrés Bello. Acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago. Tus cobros en línea. Clínica alemana. Si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de Tumbo. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Es viernes 2 de julio. De agosto. De agosto, perdón. De agosto a agosto. Viernes 2 de agosto. Es que me pusieron viernes 2. No me piden que en un día como hoy, con lluvia, complete las oraciones. Sí, en Santiago hay algunas situaciones relativamente complicadas. No tienen nada que ver con las situaciones en el sur del país, en que de verdad los vientos generaron problemas muy muy serios. Pero en todo caso, una ciudad que amanece con la Ministra del Trabajo llamando a teletrabajar, con el Ministro de Educación suspendiendo las clases. Bueno, la reacción que estamos teniendo ahora a la lluvia. Yo creo que este es una consecuencia lateral del cambio climático. Hay, eso sí, cortes de luz, hay semáforos que no funcionan. Yo no sé si la solución es parar el país cada vez que esto ocurre, pero... Mira, ayer, sin ir más lejos, Nicolás, tuvimos la muestra del IMASEC tan bajo, del 0,1%, y una de las razones que dio el Ministro de Hacienda, este no es una información de Twitter, digamos. Dijo que una de las razones que explica esto es que hubo dos días menos de actividad. Claro, y que porque nadie había considerado el efecto de los temporales al calcular la previsión de IMASEC. Lo que pasa es que aquí hay un tema de discusión que yo lo encuentro bastante más relevante que la broma que nosotros hacemos. Es que los criterios de suspensión, los criterios de paralización, los criterios de crisis, los criterios de, voy a decir un coloquial, de está la escoba, yo creo que hay que sentarse a revisarlo. ¿Qué es lo que es que esté la escoba? Es el que si no paramos el país no empatizamos con la gente que le entró agua a la casa. ¿Por qué? ¿Por qué el salto es tan grande? Obviamente que uno empatiza con la gente que no puede llegar a su trabajo, que se le inundó una casa, que se le cayó un árbol y que le hizo un daño. Por favor, eso es una cosa distinta a cuando hay embarradas generales donde, no sé, es cosa de mirar, cada uno tendrá donde mirar para atrás la historia. ¿Qué es lo que significa? Vamos, alguien diría que cambiaron las cosas, sí, pero que es comparativo, es comparativo cuando, no sé, cuando se salió el Mapocho en Santiago. Eso era una escoba general, era una escoba donde donde estaba intervenida la ciudad completa, regiones completas, era irracional el mundo, la gente estaba pensando en otra cosa, ¿no cierto? ¿Para qué decir un terremoto? ¿Para qué decir? Eso nadie lo discute, pero vientos fuertes, cortes de luz, meditan que nos eduquemos todos, partiendo por mí mismo, en el criterio de el que pueda que llegue, el que no pueda, obvio que no llegue. No, claro. Y el que se tiene que dar la vuelta larga para llegar a su trabajo que llegue tarde, ni un problema. El que los colegios abran y si llegan menos niños o niñas, ni un problema. Y los colegios llegarán menos profesores, menos auxiliares, claro, el colegio a lo mejor no tendrá la misma jornada, pero podrá haber jornadas, qué sé yo, en un gimnasio, modificar la, modificar la agenda del día, si nadie dice que que mire para el otro lado, pero aquí da la impresión de que si no se suspende todo, tú no eres empático porque a ti no, no te pasó nada, a ti no se te cortó la luz, o a ti no se te metió agua a la casa. No, pero creo que el nivel que estamos de sobre reacción, de parar el país una vez al mes, en los inviernos, es un tema más profundo del carácter. A mí me complica mucho, me convertí en un viejo cascarrabia, no lo descarto, más bien... No, no, yo estoy de acuerdo. Yo un poco también, pero me complica todo el carácter, fíjate, me complica. Hay sociedades que han superado cosas bastante más complejas, no se superan suspendiendo todo y eximiendo responsabilidades a la gente, más bien exigiendo más esfuerzo. Lo que pasa es que probablemente tenemos una cierta lógica respecto a tenerle... Yo comparto contigo el punto de la empatía social, de que bueno, si uno está mal, entonces estemos todos mal. Yo creo que sí, yo creo que hay un error. Efectivamente, el tema es que se hubiera conciencia. Por supuesto que, no sé, a mí me acaba de llamar una persona que trabaja conmigo y diciéndome, mostrando una foto que se le voló el techo a la casa. Entonces le dije, arregla el techo a la casa y después vemos, pero aplicar, claro, no pretender a rajatabla que todo el mundo funcione, pero intentar mantener la normalidad yo creo que es importante. Creo que cuando la autoridad lo que hace es alterar automáticamente la normalidad, a partir de tomar una decisión que es más fácil. Ahora, también hay que entender un poco, Matías, y yo ahí quiero empatizar con la autoridad, porque la autoridad, por Dios, que es fácil criticarla. Estoy de acuerdo. Por Dios, que es fácil criticarla. Y es fácil desde un micrófono. Y desde un micrófono decir, ah, ¿hiciste o no hiciste? O sea, como habría dicho mi abuelo, palos porque bogas y palos porque no bogas. Entonces, que eso tiene que ver con los remeros romanos, ¿eh? ¿Te acuerdas de eso? Las galeras que eran a remo, entonces de repente decían que eran palos porque bogas y palos porque no bogas. O sea, palos porque remas y palos porque no remas. Porque efectivamente a veces había unos que remaban muy fuerte, entonces se daban vuelta a la galera, entonces le pegaban un palo y después los otros que no remaban les pegaban un palo porque no remaban. Bueno, en fin, entonces palos porque bogas y palos porque no bogas. Pero el punto es que para la autoridad es muy complicado. Que de repente toma el camino fácil y se evita el riesgo, sí. Pero convengamos que hoy día la petición automática renuncia ante cualquier cosa y la culpa es de las autoridades. Y la no renuncia ante nada, digamos. También, también. No, depende, depende, depende. Depende de qué sector político sea. Depende de qué sector político sea. Pero el punto ese es complejo. Oye, en todo caso, el sistema... Como norma general, creo que cuando hay una semi-emergencia, un problema... Aplicar criterio. El que aplica el criterio y el llamado es, a los que no les ha pasado nada, les toca tirar el carro hoy día porque hay algunos que no van a poder venir. Claro. Y mañana serán los otros. Y a mí algún día puedo tener yo también la mala suerte que se caiga un árbol sobre mi casa y no voy a venir a la radio, lo anuncio desde ya. Y nadie va a esperar que yo venga. Pero si a mí no me ha pasado nada, lo que se espera es que yo llegue al lugar, pues. Si es eso, tirar el carro, o nos vamos a quedar todos sentando que alguien venga a tirarnos el carro. ¿Quién va a tirar el carro si no somos nosotros? Un tema, no sé, yo creo que es una educación del carácter que se va a echar de menos en algún momento. Bueno, los pronósticos del tiempo indican que yo vería, por lo menos en la región metropolitana, todo el día de hoy, hasta las cero horas más o menos, y que ya el sábado, mañana, 3 de agosto, la cosa tendría la tendencia a normalizarse. Ocho de la mañana con 13 minutos. Oye, yo, lo de Venezuela, como decía un amigo mío, me tiene tomado. Es muy impresionante todo lo que está pasando. Pero yo te diría que ya hay una cierta conciencia que... No sé si una conciencia, pero... A ver, ¿cómo decirlo? Yo creo que el mundo se está dividiendo, comillas, en dos. En aquellos que creen que esto tiene solución por la vía de la movilización popular y la división de las fuerzas armadas venezolanas, y aquellos que sostienen que esto se convirtió en Cuba. Que esto es un Cuba 2 nomás y que las elecciones se puedan realizar en la medida que gane el dictador de turno gane. Esto es Cuba ya. Lo que pasa es que uno no puede quedarse tranquilo en que uno no puede derrocar a los regímenes como el cubano. Hay que hacer los intentos. Lo que pasa es que... Claro, lo que pasa es que cuando tres cuartas partes del mundo defendían el régimen cubano durante 40 años, era muy difícil para la cuarta parte que consideraba que era un régimen nefasto para el mundo, sobre todo para ellos mismos, no había nada que hacer. Entonces, en el caso venezolano, la tasa de degradación respecto a la aceptación colectiva es muy alta. Recordemos, hasta hace no mucho tiempo, la figura de Chávez era una figura súper bien vista en Europa, con el régimen venezolano, era visto como una forma de revolución, digamos. Eso ha cambiado, afortunadamente. Hoy día prácticamente no le quedan apoyos, salvo en China, Rusia, Corea, Corea del Norte no creo, pero probablemente algunos países, pero el apoyo... No sé si viste las declaraciones ayer de Juan Andrés Lago diciendo que el hackeo es lo que había provocado todo esto, pero que no había problema porque China y Rusia iban a ayudar a Venezuela a superar el tema del hackeo y a demostrar que habían ganado las elecciones. Ese es el nivel. Entonces, en esa lógica, yo estoy absolutamente convencido, yo creo, espero estar equivocadísimo, pero creo que no hay una posibilidad distinta que el régimen se mantenga y que cualquier problema del régimen venga por divisiones internas. Básicamente eso, no creo que haya... Estos regímenes atroces, estos regímenes que tienden a totalitarismo, porque esto es... Aquí esto maneja todo. Esto es un golpe, esto es un golpe. Además que es un golpe, pero la foto del momento es un régimen bastante totalitario. O sea, los que no están de acuerdo se han tenido que ir de su país y ha quedado todo con el monopolio de este grupo de personas. Vladimir Padrino López, Nicolás Maduro Moro, Diosdado Cabello, Delcy y Jorge Rodríguez, suma y sigue un grupo de personas que se tomó el país. Hay un Tribunal Supremo de Justicia que está operando en el exilio afuera porque Maduro puso al suyo, al Consejo Nacional Electoral, Maduro puso el suyo, en fin. Manejan todas las áreas del país, completa. Es un totalitarismo y hacen elecciones para decirle al mundo que ellos sí creen democracia, pero obviamente les ganan 60-30 y le pegan un plumazo y no se arrugan en no mostrar las cifras. Bueno, pero a esos totalitarismos hay algunos que creen, o pensarán, o tendrán la ilusión de que se les vota haciendo una invasión. No, no, no. Como Panamá. Eso tiempo pasó, eso no va a ser posible. Rusia y China ya le dijo, Estados Unidos y el mundo que nosotros los apoyamos. Por lo tanto, no es viable una medida de fuerza. La única medida es aguantar hasta que caiga y no va a caer. Así, por razones de la inercia, no va a caer, más bien la inercia es a que esté 70 años esta gente, sus hijos, tú ves que Maduro ya tiene a su hijo que está en el parlamento, tú ves que los... En fin. La alternativa, y yo veo una luz de esperanza, Nicolás, en una alternativa que es que dentro, no sé si dentro del régimen, porque tienen incentivos muy perversos, porque probablemente ellos están metidos hasta el cuello todos, pero se ha abierto una grieta que yo la miraría con mucha atención y ayer estuve hablando con analistas venezolanos y es la piedra en el zapato para Maduro. Alguien dirá, pero no le importa un bledo, no sé si no le importa un bledo, porque que Milley y que la calle Pou y que en fin, el presidente de otro país, de Perú, Dina Boluarte, los critiquen, no le importa nada, un comino, pero cuando tú tienes a los tres líderes latinoamericanos de izquierda, como Lula, Petro y Andrés Manuel López Obrador, exigiendo, le dan la carta, exigiendo que se muestren las cifras, es decirle, de una manera muy diplomática y muy política, nosotros no hemos validado su gobierno. Pero la interpretación que hace Lagos, que Juan Andrés Lagos, que es la misma que hace el Partido Comunista Local, y que es la misma, es que con esa declaración Petro y Lula están avalando el proceso electoral y que lo único que piden es que muestren las actas que ratifican la victoria. Mire, es que si muestran las actas que ratifican la victoria, pero Nicolás... Van a mostrar unas actas que ratifican la victoria, pero no son... Pero no es la victoria. No, no van a mostrar las actas que ratifican la victoria, van a mostrar actas fraudulentas. Y es que no hay más remedio que la institucionalidad. cuando tú muestres las actas que vamos a suponer que está preparando el régimen, no van a ser capaces de falsificar un millón de firmas que fueron los testigos que presentó la oposición. No van a ser capaces porque los sistemas de registro de las bases de datos, si es que las alteran, van a demostrarse alteradas. Los registros computacionales muestran fechas, dejan trazabilidad, y el mundo no les va a creer. Lo que yo siento y quiero creer, a lo mejor soy inocente, que Lula, Petro, y AMLO, y Boric, y el mundo, es que lo normal en un mundo bipolar era decirle no, si le creo. Como Juan Andrés Lago, no, si le creo, no, si esto fue un complot desde Macedonia al norte, entonces ya no tengo por qué mostrarle. Señor, muestre las cifras. Señor, muestre las cifras. Porque, Nicolás, también considera algo, aquí la reputación de la izquierda está en juego. Esta es una mancha que para la izquierda y a Lula le importa, a AMLO le importa, a Petro, a Boric, porque ellos van a convivir porque pertenecen a la izquierda. Es lo mismo que le pasó a la derecha y la reputación con avalar golpe en Chile. ¿Cuánto le ha afectado la reputación? ¿Cuánto te cuesta volver a ser creíble en una elección frente a la ciudadanía de que tú eres demócrata? Pasan años en restaurar las reputaciones. Yo creo que, claro, no le pide a Maduro porque está dentro del bosque y es un dictador que está tratando de sobrevivir y que no le viene a la cárcel. Pero Lula o qué sé yo, si estuviera Ricardo Lagos, ¿qué crees tú que haría Ricardo Lagos si estuviera en condiciones de salir de hacer declaraciones? O los líderes de la izquierda, los socialdemócratas, ven en Maduro su peor enemigo porque lo que hace es le pecan el punto de flotación a la izquierda. Yo. Sí, creo que por ahí la única... Mira, me decían un par de la lista que conversé ayer en la tarde de Venezuela. La salida de Corina Machado de circulación por estos días tiene que ver con uno que teme por su vida porque estos tipos matan. Matan, matan. Estos tipos exilian, matan, toman presos, tortura Maduro Moros. Hace todas estas cosas. Entonces, uno, Corina Machado efectivamente se refugió en la clandestinidad porque teme por su vida. Sí, es verdad. Pero además, no es descartable que se haya retirado un poquitito del entorno de negociación porque lo que están negociando por la oposición hoy día es Lula, Petro y AMLO. A mí me encantaría creer que hay alguna posibilidad de negociación. Creo más bien que Petro, AMLO y Lula están tratando comillas de salvar su prestigio. Creo que tienen demasiados intereses en Venezuela o tienen demasiado afecto societatis con ese régimen. Creo que excluyo ahí probablemente a Maduro, perdón, a Lula, excluyo a Lula. Creo que Lula tiene otra visión, pero creo que en el caso de AMLO y Petro no hay más que una cosa afectiva. Por lo tanto me encantaría suscribir tu tesis, pero creo que no... Hay una negociación en curso, Nicolás. Sí, pero no... Hay una negociación en curso. Nada me gustaría más que decir Matías tenía razón, pero yo creo que no lo veo, no lo veo, porque además cualquier negociación pasa por una... Lo dijo Corina Machado antes de ayer, Nico, no se negocien las cifras, lo que estamos dispuestos a negociar es una salida, es una transición pacífica. Pero si ya lo habían hecho en Barbados, ya lo habían hecho. Pero estás tratando con unos gorilas. Sí, por eso, pero es que los gorilas, tú negociaste con unos gorilas, y por eso que todo el mundo nos decía estamos felices, no hay problema, vamos a la elección, y Maduro va a costar, pero va a enchecar el poder. Entonces el problema práctico es que habían arreglado con Maduro, pero este es el dilema del prisionero, arreglaste con Maduro, pero hay diez más. Entonces fueron la policía de la pistola arriba de la mesa y le dijeron a Maduro, ¿te vas a salvar solo? Bueno, está bien. Entonces, llegar, o sea, yo creo que la labor de llegar a conseguir todos los intereses juntos, yo, honestamente, me encantaría suscribirte. Es que no hay otra, pues, Nicolás, la otra es que se vayan al exilio toda esta camada de políticos opositores que estuvieron a punto, o al menos... Ojalá que no los maten. Bueno, es que... Pero si las dictaduras resuelven así los problemas. Pero por supuesto, pero las dictaduras hay que negociarlas, pero si vamos al ejemplo nuestro, ¿cómo se negoció con esta dictadura aquí? Se le cedió parte de la Constitución, comandancia en jefe, inmovilidad de los comandantes en jefe, qué sé yo, no revisar las privatizaciones, indultos para algunos, o leyes de amnistía para algunos, y que entrar al Senado vitalicio, hay que los puristas, yo me acuerdo que los puristas decían, esto es inaceptable. El Partido Comunista llamó no inquieto, para votar en el plebiscito el Partido Comunista llamó no inquieto. Pero siempre los extremos... Bueno, porque le convenía mantener la lógica, pero aquí, pero mira... Pero se negocia, con los gorilas no queda otra, porque los gorilas tienen más fuerza que tú, con los gorilas... Hay una alternativa, votarse a Choro y perder, o negociar inteligente y tácticamente para tratar de salir, y yo siento que... Sí, pero para negociar necesitas dos, Matías. Aquí hubo dos para negociar. Aquí hubo dos para negociar. Ellos no... ¿Por qué? ¿Pero qué alternativa presentas tú? Si tú fueras el jefe de la diplomacia. No, yo... ¿Tú prefieres lo de Petro, Lula, AMLO, Boric, o prefieres que... No, 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 no metáis a Boric ahí. No, Boric no tiene nada que ver. No, porque tiene... No, no, Boric es... Boric es Boric para el embajador, para el ex embajador de Venezuela en Chile. Es un fascista. Es un fascista. No, 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 por favor. No, pero el principio de líderes de izquierda que están pidiendo como principio básico que se cuenten los votos. Pero es que Lula, AMLO, Lula, AMLO y Petro no están pidiendo eso, Matías. Están buscando una forma. No, no, insisto, no Lula. Creo que Petro... Es que hay una declaración conjunta donde pide exactamente eso. Sí, pero es que tal como tú el otro día leías bondadosamente la declaración del Partido Comunista y decías ¡Oh, se abrieron! Y que los hechos demostraron que no se abrían. Eh... Entonces, tú la leas... Yo aquí la leo... Yo la leo en una visión distinta, po. Creo que una forma de decir muestre algo, amigo, y ahí lo apoyamos. Pero si no muestra no lo puedo apoyar. Claro, pero muestre algo. Pero Matías, va a mostrar... Bueno, a lo mejor esto, Nico. Nico, te tendría que pedir yo que mostraras... Que mostraras tú la capacidad de, no tengo idea, de volar. Nico, vuela. No, es que si no vuela entonces no te creo. Es que no puedes demostrarlo. No tienes las cifras para mostrar. Pero puede falsificar planilla. Puede armar una... Puede armar una base de datos paralela. Puede mostrarle al mundo en esas conferencias de prensa eterna en que habla con lenguaje coloquial. Ya, pero no le va a creer. Como nadie le ha creído con flote de embajones al norte. Puede decirle porque él le cree. Pero el punto práctico es que si... Insisto, separo a Lula por lo que yo he hablado con la gente de la profesión brasileña. Separo a Lula. Pero si AMLO y Petro le dicen que bueno, Putin y Xi Jinping le dicen que bueno, no digo que sea la solución pero creo que hay una esperanza. No, yo creo que sería... Ah, no, no. Ahí hay una esperanza. La diplomacia y la política. Yo formo parte del partido de la esperanza. La diplomacia y la política... Para mí la esperanza es... La esperanza es lo último que se pierde. Y en ese sentido, pero me va quedando poca respecto de Venezuela. Ya. Ocho de la mañana con 26 minutos. Vamos a... Vamos al puerto porque tenemos un invitado cualquiera va a hablar de esto y mucho más. Vamos, vamos. Mita Rentacar te regala millas en la Tampaz. Sí, oíste bien porque Mita es el único Rentacar en Chile donde acumulas millas por tus arriendos durante agosto. No esperes más. Arrienda, maneja y vuela. Conoce más en Mita.cl Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la persona más líder en la TAM en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea. El GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. El GTD más que tecnología. Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar administrar el turno, firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com Cervecería AVEINBEV cuenta con marcas como Corona, Batweiser, Stellar Toit. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En AVEINBEV sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Desde Green Rec, Lepanto, invitan a las inmobiliarias y constructoras a aprovechar sus escombros en plantas y recuperar el 100% de estos, impulsando un cambio real de una industria responsable de un tercio de los residuos sólidos. Elevemos al estándar. Contáctalos en www.greenrec.cl Y Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles, ideales para tu empresa o invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda, comprometa de compra y sé propietario hoy. Entregue inmediata. Conoce más en oficinas zapoquindomoro.cl Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria. Nunca tomes un no personalmente. A veces la gente te dice que no por una razón que no tiene que ver contigo. Tú tienes que seguir. En Duna la actriz colombiana Sofía Vergara. Duna Voces Inspiración y sonidos de tu mundo. ¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta más digital consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl Cuando tomas una cerveza Corona una Budweiser o un Estelar Toad conectas con cervecería A B y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas hoy somos Empresa B cervecería A B y Beb por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Somos GTD una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD más que tecnología. Problemas con la fuga de ingresos costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes falta de trazabilidad financiera entonces Upago es tu partner tecnológico los número uno en recaudación y cobranza en la TAM su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos recaudación automatizada pagos de personas y empresas recuperación de deudas notificaciones inteligentes y mucho más Upago.cl tus cobros en línea El primero de agosto comienza a regir la ley CARIN contra el acoso laboral y en Talana te ayudamos a cumplirla Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente Entra a talana.com y conoce nuestro módulo centro de requerimientos Ponte al día con la ley y construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos Talana Tecnología Humana Con Mita Arrienda y Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único renta CAR que te hace acumular millas la Tampaz Con Mita Arrienda y Así es Arrienda tu auto y podrás participar por premios de 200.000 100.000 y 50.000 millas la Tampaz en tus arriendos efectivos de agosto Son 500.000 millas a repartir Con Mita Arrienda Mita Elige tu destino Nosotros te llevamos Mita.cl Cercano al metro Hernando de Magallanes A Poquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados Infraestructura moderna y un entorno laboral conectado Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María Arrienda con promesa de compra Paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial Cotiza en oficinas Apoquindo Moro punto CL Vende Es de Silva Gestión Inmobiliaria Llega a Chile Prudential AGF Expertos en inversiones Respaldados por Prudential Financial en alianza con AFP Habitat Para que ahora además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat puedas invertir en fondos mutuos instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF AFP Habitat y Prudential AGF Una alianza que te acompaña en el camino a la cima Conoce más de esta alianza en Prudential AGF punto CL Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas Una vez más Universidad Andrés Bello es la universidad con más deportistas compitiendo en los Juegos Olímpicos de París dos mil veinticuatro Un orgullo para la universidad que les desea el mayor de los éxitos representando a Chile en este importante certamen deportivo Universidad Andrés Bello acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo Esto es Hablemos en off en Duna ochenta y nueve punto siete FM y Duna punto CL Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF Conoce más de esta alianza en Prudential AGF punto CL Universidad Andrés Bello le desea el mayor de los éxitos a sus estudiantes y egresados clasificados a París dos mil veinticuatro los Juegos Olímpicos y que con orgullo posicionan a UNAP como una universidad con mayor cantidad de deportistas participando en este certamen deportivo olímpico ¿Fumas y quieres dejarlo? Bueno, cambia el próximo cigarro por un chicle un vaso de agua en fin cada cigarro que no fumes es un pequeño éxito tu bienestar está en tus manos Clínica Alemana si es tu salud es la alemana ¿Cómo es posible que nadie sabía que sepa que hay una cuenta vista que te paga el seis coma veinticinco por ciento de interés anual solo por tener tu plata ahí? La cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta vista nunca antes vista solicita la cien por ciento online hazlo en consorcio www.consorcio.cl 8 de la mañana con 33 minutos y está con nosotros Arturo Esquella presidente del Partido Republicano Arturo, gracias por estar con nosotros muy buenos días la agenda es bastante amplia hay mucho que hablar digamos muy buenos días muchas gracias por la invitación un gusto estar acá Don Matías ¿Abre usted los fuegos? No, debe, debe ¿Los veo solos o si falta No, no, la consola acuerde que el hemisferio norte tiene vacaciones una de las ventajas de trabajar en el hemisferio norte es que tiene vacaciones en invierno y en verano Ah, que aproveche las vacaciones No, lo está aprovechando muy bien pero le queda poco ya se nos acaba se nos acaba el hemisferio Arturo, es que ya déjame Dale, dale No, no, dale Si quedan satisfechos como se cerró si es que se ha cerrado del todo porque queda un espacio hasta el 8, entiendo las listas de gobernadores alcaldes, concejales en fin y más allá de los números que consiguieron cómo quedó el ánimo del barrio con los socios no son socios exactamente en Chile vamos pero son los que van a tener que ir Compañeros de ruta Claro, son compañeros de ruta ¿Cómo queda el ánimo societatis ahí? Fue un proceso bien intenso nosotros lo partimos hace bastante tiempo un proceso de selección que partió el año pasado con capacitación de nuestros candidatos para ser súper franco y creo que tuvimos la oportunidad de conversarlo acá en algún programa en la mitad del proceso nosotros sabíamos que les iba a costar mucho a los partidos de Chile vamos a ponerse de acuerdo para lograr una omisión en las candidaturas alcaldes porque efectivamente ellos tienen 30 años de dirigentes políticos dando vuelta en los distintos cargos les iba a costar mucho y por otro lado nosotros partidos que por primera vez estamos compitiendo de lleno en las elecciones municipales y de gobernadores dijimos mira esto lo vamos a enfrentar de la siguiente manera y lo dijimos puertas adentro a nuestros dirigentes vamos a competir particularmente en la elección de concejales en donde nos vamos a desplegar por todo Chile sabiendo que con la experiencia de cuatro años estando en el consejo municipal en cuatro años más vamos a poder competir de lleno en las alcaldías y hoy día mientras tanto un rol fiscalizado y obviamente también un puñado selecto de personas en donde logramos inscribir era cincuenta y nueve candidatos a alcaldes no tuvieron que esperar esos cuatro años sino que efectivamente hoy día están de candidatos con la coordinación con Chile vamos entonces se hizo bastante fácil porque nosotros mismos dijimos vamos a estar solo en quince en el quince por ciento de las comunas de Chile ellos tuvieron cerca de trescientas comunas para ponerse de acuerdo entre ellos y así todo y esto duele un poco yendo al corazón de tu pregunta va a ser franco Matías porque compitiendo en cincuenta y nueve siempre hablábamos sesenta era como un rango más o menos como en el orden de ¿Eso aspiraban ustedes? Sí, más o menos ¿De trescientas cuarenta y cinco? Sí, ellos siempre lo supieron nosotros cuando ellos tenían que inscribir la primaria les hicimos la lista algo medio inaudito no estaban acostumbrados a ese nivel de transparencia estas son las comunas donde están nuestros candidatos fuertes acá es donde vamos a nosotros tener la responsabilidad o pretendemos tener la responsabilidad de ganar esas alcaldías y claro pensaban que todo era bluff que íbamos a aparecer con sorpresas en último minuto un candidato en todo Chile no fue así hoy día ya están inscritos fueron las cincuenta y nueve y de las cincuenta y nueve nos están compitiendo en cerca de cuarenta igual o sea independiente de que nosotros estamos en apenas un quince por ciento nos pusieron candidatos en esa que se fueron se fueron disipando en los últimos días y quedaron algunos nudos que son bien tristes y poco explicables lo de Concepción es realmente inexplicable o sea que se persevere en una candidatura que lo único que podría lograr como efecto es facilitarle a la izquierda que gane nuevamente en un municipio tan importante es lo que en definitiva están logrando con esta insistencia de una candidatura que no tiene por dónde es decir James Argo ya es el candidato que todas las encuestas dicen el favorito pero cuando te ponen un candidato al lado que te saca un cinco un siete un diez por ciento se hace más difícil y es ahí en donde creo les faltó visión les faltó sentido de país hacíamos un llamado porque vi que Eveli Matei estaba resolviéndole algunos nudos en Chile que no lograron resolver por su cuenta el caso de Puente Alto nosotros nosotros aspiraríamos digamos a que también como líder de ese grupo de partidos vea lo que está pasando en Concepción nos diga si es que está avalando esta suerte de boicot que se está haciendo al candidato James Argo y que lo resuelva porque tenemos hasta el ocho de agosto para efectivamente bajar candidaturas todavía todos los que incluimos alguna ¿Tú ves un complot del complotando contra James Argo de parte de la UDI? Yo siento es que la palabra es fuerte Matías yo estoy súper consciente pero lamentablemente la explicación que nos da nuestro oficialmente es que todavía porque esto no es de todos yo tengo una buena una buena relación con quienes están dirigiendo el partido más aún hoy día con Guillermo Ramírez a la cabeza pero la atracción que hace el operador político de siempre hablando en genérico en abstracto no quiero caricaturizar a nadie de no permitir que entren nuevas fuerzas políticas de no permitir en este caso de que el partido republicano llegue a liderar la alcaldía en Concepción está en este minuto ganando el gallito interno en la UDI yo creo que el que lo puede destrabar o la que lo puede destrabar es precisamente Elin Matei ahora pero también hay otros nudos yo entiendo el tema por ejemplo en la gobernación de Atacama ese es otro caso súper bueno no pero en el sentido inverso no 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 al revés te cuento te cuento algo respecto de la gobernación nosotros hicimos un catastro fuimos bajando seguramente ustedes subieron las comunas más bulladas las más conocidas como Recoleta como Viña del Mar en fin hubo varias otras en donde nosotros dijimos mire no vamos a ser el factor que genere dispersión por lo cual va a ganar la izquierda y bajamos los candidatos les fuimos diciendo a Chile vamos ojo que acá vamos a bajar porque no queremos sabemos que ustedes están muy enredados con bajar fue el caso de La Serena fue el caso de Ovalle fue el caso de Coquimbo de Viña del Mar de Recoleta es distinto porque Ruto Hurtado si bien estaba más arriba que todos los candidatos a la encuesta como ya se había inscrito el candidato de Renovación Nacional por fuera Felipe Cruz era imposible inviable ganar teniendo más de una candidatura potente entonces decidió Ruto Hurtado y nosotros estuvimos todos de acuerdo en bajar la candidatura y en el caso de las gobernaciones pese a que hay segunda vuelta dijimos cuáles son los casos en donde se puede ganar en una primera vuelta apostando a sacar 40% y quizás se cuesta arriba ganar en una segunda porque habría que superar el umbral del 50% en todas nuestros candidatos efectivamente están muy por sobre los de Chile Vamos en todo Chile en todo Chile salvo los lugares donde nos inscribimos y en Aysén en donde efectivamente es una potencia de los partidos de izquierda en general si es que uno mira las regiones el partido Chile Vamos efectivamente en nuestras encuestas era más potente que nuestra candidata Marcelo Santana se llama y que es una excelente persona y esperamos que le vaya muy bien pero nuestra candidata también muy competitiva nosotros decidimos bajarla para no perder la posibilidad de que Marcelo Santana gane en primera Chile Vamos particularmente a la UDI le correspondía hacer algo similar si es que uno mirara reciprocidad y estaba el caso Atacama en donde nosotros efectivamente estamos muy por sobre pero la visión es que el candidato y no lo quisieron bajar porque por algo bien sencillo nos dan unas explicaciones medias curiosas pero es que el candidato que nosotros le pedimos que asumiera eso viene de Londres llegando cambió todo su esquema de vida para venir a asumir esa candidatura entonces chuta y uno dice ya bueno compitamos hay segunda vuelta no nos vamos a enredar pero ese es un poco el espíritu que había porque en segunda vuelta gana la izquierda bueno por lo mismo entonces pero el punto ¿cómo tú me puedes poner sobre la mesa el argumento de que hay alguien que hizo un esfuerzo personal familiar de venirse de vuelta a Chile para subir una candidatura que marca 10 puntos con suerte el nuestro 23 y no lo pudieron bajar entonces claro vamos a hacer todos los esfuerzos para ganar en segunda vuelta y uno nunca sabe también si estas cosas también dan sorpresa pero pero no fueron capaces de darnos esa reciprocidad que nosotros hicimos en Aysén pero cuál fue la pero la revolución simple Nicolás bajar al candidato de Aysén de Aysén el candidato ustedes no tenían ninguna opción no 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 si tenía muchas opciones pues si tenía opciones pero nosotros sabíamos de que estaba dos o tres puntitos más arriba el candidato de Chile vamos y en el caso de Aysén era exactamente el revés de hecho la holgura que teníamos por sobre ese candidato era mayor y no quisieron tú comprenderás que por eso de Frentón no competimos la lógica de que yo me tuviera que bajar para evitar la dispersión en todo Chile está bien la hicimos en 300 comunas pero lo que se está pidiendo también y acá les pido a quienes nos están oyendo que se pongan en otra óptica hay muchas personas que no entienden que no estemos con candidatos en las 345 comunas de Chile en la potencia electoral que tiene el partido republicano eso hubo que explicarlo porque efectivamente a mí me calza al partido le calzaba de que en esta oportunidad vamos a poner el foco en los consejos municipales que aprendiendo durante cuatro años preparándose con talleres que nosotros mismos vamos a montar lo que ustedes están buscando es a través de los concejales conseguir una votación que les permita ubicarse independiente del número de gente del número de candidatos que no siguen ser electos ubicarse como saber cuántos son en qué porcentaje quedan respecto a los demás partidos básicamente lo que ustedes están buscando es el ranking no sería bastante mezquino buscar solo el ranking siempre es bienvenido que te favorezcan una votación pero cuando dicen vamos a competir en concejales sí que vamos en todos lados porque la elección de concejales como la de gobernadores eventualmente pero la de concejales fundamentalmente es la que demuestra cuántos pares son tres moscas ustedes quieren saber quieren poner arriba de la mesa la potencia electoral y me parece completamente legítimo nosotros lo que queremos es aprovechar el trabajo la experiencia de estar en un consejo municipal para quienes venían de fuera del mundo político para que aprendan cómo se fiscalizan las labores de los alcaldes nosotros tenemos con 18 concejales que han ejercido su cargo durante estos cuatro años muy buenos ejemplos de cómo se debe hacer la fiscalización personas que tomaron la decisión de no aceptar los viajes por ejemplo que los alcaldes comúnmente le ofrecen a los concejales porque al final del día claro dice hoy anda a ver cómo funciona el sistema de recolección de basura en Noruega y se van echando al bolsillo los concejales porque al final del día un concejal con todo cariño y respeto que no tenía ninguna posibilidad de conocer en Noruega lo mandan a viajar y llega súper agradecido ese alcalde eso está prohibido en mi partido en el partido republicano no existe eso no existe la posibilidad de que si no es en el fondo con recursos particulares se pueda salir salvo una situación súper excepcional y tenemos a un equipo de personas calificadas que estudian el caso y permitirían eventualmente hacer una excepción lo digo como ejemplo pero así está lleno de elementos que pueden sonar medio burocráticos o extraños pero hay que mejorar la calidad de la política y se parte por casa y la manera de hacerlo es teniendo un despliegue importante de concejales y el día de mañana con cuatro años en el ejercicio varios de ellos van a ser candidatos alcalde que una de las consecuencias sea ver también la potencia electoral bueno obvio me encanta me encantaría ser también el primero si eso como te lo vas a conocer Nicolás pero es una consecuencia accesoria o sea lo relevante es la formación que estamos haciendo estamos estamos con el presidente de de republicanos me quedo una cifra dando vueltas ¿cuántos candidatos alcalde llevaron la vez pasada? ¿ni uno? nosotros alcaldes yo te diría que dos o tres máximo y ahora llevan cincuenta y nueve ahora cincuenta y nueve sí y varios de ellos son los concejales en el fondo que estuvieron durante cuatro años ejerciendo y ahora dan el paso digamos a ser candidato alcalde y en política Arturo ¿cómo se porque todo lo que usted escuchaba atentamente hay un espíritu de desazón de tu parte tratamos los otros los otros tendrán el mismo si no se trata que hay buenos y malos aquí pero hay una imposibilidad de conseguir tanto los incentivos puestos para conseguir acuerdos ¿cómo se sigue avanzando allí? no te quedes con una mala idea porque tú me preguntaste por el lado medio vacío del vaso el lado medio lleno efectivamente es que tenemos candidaturas únicas en trescientas veinte comunas estoy redondeando el número tenemos dentro de todo una buena relación para las cosas verdaderamente importante y eso es así efectivamente existen esos puentes y se usan se han usado y se seguirán usando no somos lo mismo que los partidos de Chile vamos eso ha costado que se entienda pero me da la impresión de que con el paso del tiempo se va a ir logrando comprender de que uno puede tener coordinación para ciertas cosas importantes por de pronto cuando está el Partido Comunista el Frente Amplio el Frente nos alineamos todos y cuando está la posibilidad de llegar al gobierno por supuesto que nadie va a titubear por lo menos desde nuestro lado y yo sé que en las dirigencias de Chile tampoco pero son proyectos distintos tenemos estilos distintos todo lo que te acabo de decir de cómo vemos el trabajo municipal probablemente no lo entienden así por eso entonces está bien todo lo que pasó porque hay que hacer la diferencia son distintos así es ya no están frustrados por así decirlo no, no, no se sigue adelante pero hubo un término que me dio mucha atención tú hablaste de una conspiración contra el candidato James Sargo sí es que eso es bien fuerte sí, es fuerte es que es súper fuerte lo que pasó es súper fuerte Renovación Nacional hizo lo correcto en Valparaíso sabía que tenía un candidato en condiciones similares a lo que está a lo que tiene la UDI en Concepción y bajó a su candidato y esto no se imaginen que hay como una especie de transacción nosotros bajamos Viña o Valle y ellos bajaban no fueron gestos genuinos de consistencia como muchos otros que hizo la UDI también no quiero condenarlo porque yo estoy hablando del caso de Concepción hubo muchas comunas en donde ellos dijeron mira este candidato quizás comunas más chicas menos conocidas pero este candidato no tiene las posibilidades que tiene el tuyo efectivamente sepan ustedes que nosotros no lo vamos a llevar eso ocurrió y a eso nosotros le llamamos coordinación el caso de Concepción hay otros intereses hay otra gente hay a mi juicio todavía mucho de la política antigua hay dirigentes que ven la política como trofeo o sea o las alcaldías como trofeo y eso necesita digamos cirugía mayor por lo mismo recurrimos a la alta dirigencia de Chileamos para que lo puedas traer Arturo en lo que te he escuchado en los últimos minutos tú hablaste que tus concejales no aceptaban viajes ahora dijiste que esto se refería a la vieja política tengo la sensación de estar escuchando a Giorgio Jackson hace 5 años la superioridad moral está del lado de ustedes me queda esa sensación te lo digo honestamente como que tus concejales son los impolutos ustedes actúan por intereses superiores no por intereses subordinados intereses menores ustedes son los de la nueva política no los de la vieja política me produjo un déjà vu que bueno que me lo planteas para hacer la distinción porque efectivamente uno se mueve por convicciones y esas convicciones yo creo que en todos están actuar de la mejor manera posible la única diferencia que nosotros al menos en esta corta trayectoria que tiene el partido republicano hemos logrado enfrentar los casos más difíciles los casos más complejos las situaciones en donde efectivamente uno se encuentra con la realidad para desmentir inmediatamente que uno se sienta superior todas las instituciones todos los partidos políticos no están exentos de que de que tengan gente problemática que te salga con enreo y le hicimos un escaneo enorme a los 1800 candidatos que llamo te garantizo que en algún lugar de Chile en algún momento nos van a dar problema alguno yo quiero transmitir cuál es nuestra intención que efectivamente y bueno y la intención la llevamos a efecto pero que efectivamente tengamos dificultades y que y que haya personas en el fondo que actúen de mala manera no estamos no estamos exentos de ello lo importante es tener el propósito de poder combatirlo activamente cosa que yo no he visto en el frente amplio y no he visto en en George Jackson a quien conozco bastante porque estuvimos en el parlamento juntos ellos separaban sobre digamos un esquema de superioridad intelectual moral echando por la borda todo lo que habían hecho sus aliados ninguneaban el buen resultado que tuvo el país durante los gobiernos de la concertación que incluso mira desde el partido republicano uno perfectamente puede reconocer que llevaron razonablemente bien el país lo hicieron crecer con estabilidad en fin ellos desconocían todo eso a mi jamás se me ocurriría desconocer el valor que han tenido los partidos tradicionales de derecha los que hoy día componen Chile Vamos fueron un elemento fundamental en los 90 en el 2000 pero como toda institución cuando no se van tomando decisiones que a veces son duras en el fondo se van corrompiendo se van enredando y nadie dice que a nosotros no nos va a pasar eso en el futuro entonces encuentro fantástico de esto de poder repetirlo lo más posible porque nos obliga a tomar las mayores precauciones y providencias para que si es que llega a ocurrir sea mucho más adelante Arturo Esquella Presidente Republicano me gustaría pasar al tema más internacional porque la política también se mira hacia afuera usted es un partido más de información que tiene mucho que ver con lo doméstico pero me imagino que también discuten por ejemplo Venezuela nosotros teníamos una conversación antes de claro frente a la imposibilidad de la impotencia de lo que está pasando hay distintas vías hay algunos no sé distintas vías cuál es la vía que creen ustedes que es la más apropiada de tomar hoy día qué posturas cómo han visto el gobierno actuar frente a lo que está ocurriendo en Venezuela yo he visto bien al presidente Boric creo que en esto ha actuado como corresponde tomó la iniciativa de tener una posición que uno podría predecir que efectivamente iba a ser la mayoritaria pero fue de los primeros y eso hay que reconocerlo creo que el gobierno en términos generales ha puesto sobre la balanza cada uno de los pasos que ha ido dando la gran decisión que les complicaba el quiebre de relaciones efectivamente al final bueno llegó por el otro lado digamos yo creo que se confunden eso sí sin ser experto pero me da la impresión que se confunden o se amparan para evitar durante mucho tiempo esa ruptura en qué es lo que hacemos en el fondo con las personas que estamos pulsando si se puede tener relaciones consulares hay otros esquemas seguramente han tenido la oportunidad de conversar con expertos en diplomacia por los casos de ahora que es lo que viene es seguir fortaleciendo el bloque y la presión a nivel internacional y creo que es positivo de que este gobierno presidente Boric con el tinte de izquierda que tiene y seguramente con mejor llegada a los mandatarios de izquierda también le hagan ver a Maduro de que incluso desde sus veredas reprochan profundamente el robo de esta elección hoy día ya es bastante la discusión que teníamos nosotros al principio un poco el papel de Petro Lula y AMLO por ejemplo yo no sé con todo cariño pero no sé si es que habrían sido capaces de hacerlo individualmente agarraron fuerza estos mandatarios de izquierda porque también veían más o menos lo mismo en otras en otras naciones ¿ves en ellos complicidad o el valor de una acción política y diplomática concreta ¿tiene valor lo que están haciendo Lula, Petro y AMLO? yo creo que el el hacer todos los esfuerzos por parte de los gobiernos que condenan lo que ocurrió en las elecciones de Venezuela para mantener el tema sobre la mesa a nivel internacional para agotar los esfuerzos en los organismos internacionales se han hecho presentaciones también entiendo que a la corte interamericana o están en vías de es el camino correcto puertas adentro eso sí ha estado al debe del presidente Boric porque el enredo que tiene con el partido más importante adentro de su gabinete siendo poco claro o sea derechamente digamos amparando apoyando el resultado de esas elecciones en donde supuestamente ganó Maduro cosa que todo el mundo ya sabe que no es así da como para pensarse que efectivamente tiene que estar adentro yo no sé si vieron la renuncia de Jorge Correa Sutil es bastante indicador de cómo debe actuar alguien que se mueve por convicciones y acá yo creo que el presidente debiera dar el paso siguiente que es el hacer un llamado público a alinearse con la posición oficial de Chile y los que no quieran estar en eso simplemente tienen que dejar el gobierno y eso le va a caber quizás a algunos ministros efectivamente bueno mira estás llamando a que el presidente debe sacar al partido comunista si es que hay quienes del partido comunista porque el partido comunista en esto también tiene no hay una línea a quienes están presionando por seguir metiendo la mirada de Maduro en Chile yo creo que hay que apartarlo de todas maneras y les tiene que pedir formalmente al partido comunista que se decían y bueno y quiere decir a los partidos políticos que están en alianzas electorales con quienes están defendiendo Maduro eso es muy raro es muy bueno la razón de la renuncia de Jorge Correa es la suscripción por parte de un acuerdo con el partido comunista el acuerdo macro en alcaldes y concejales en el que dice yo como militante podría estar eventualmente obligado a votar por un candidato comunista por lo tanto renuncio a mi condición de militante es bien fuerte esto es lo que plantea Correa pero uno lo puede digamos extrapolar a otras realidades y también es cierto es bueno el ministro de educación respecto de la política educativa si en el fondo él avala la existencia de un régimen que no respeta los rotos de las elecciones entonces y pedirle un quiebre con su partido por Dios que puede ser duro también digamos pero ha actuado correctamente Correa Sutil se celebra y yo creo que eso hay que destacarlo y públicamente cuando la gente tiene el coraje de seguir lo que le dice su comisión a su juicio Cataldo la ministra Vallejo la ministra Jara deberían explicitar su posición totalmente oírse oírse lo han explicitado a Camila Vallejo yo lo escuché el sábado pasado a los otros no lo han escuchado explicitar que ella está con el gobierno ineludiblemente en la línea que tomaba el presidente Boric hay algo más que puede hacer el presidente Boric que es tomar contacto con el mundo González y reconocer su calidad de presidente electo que es algo que las naciones hoy día debieran estar es lo que hizo Estados Unidos por ejemplo debieran estar preguntándose y nuevamente podría tomar la delantera al presidente Boric y llamar a Edmundo González y reconocerlo como presidente electo yo sé que esto está fuera de los cánones que entendemos propios de la diplomacia y las relaciones internacionales pero en este caso que es total y absolutamente excepcional en décadas corresponde una respuesta tan fuerte como esa por parte de la comunidad internacional ahora no es más práctico yo entiendo el punto pero con el caso Guaidó que fue presidente encargado que sirvió de algo no es más práctico seguir insistiendo hasta el final y hacerle un jaque a Maduro decirle muestre los datos no me interesa todo el otro argumento muestre los datos tanto así que queda implícita que si usted me demuestra que si usted me demuestra con datos que sean creíbles yo lo voy a lo voy a reconocer usted como presidente Maduro pero muestre los datos yo creo que no son excluyentes o sea tú puedes seguir cada uno de esos pasos que te permiten que no entorpeces esa presión que ha sido hasta aquí no sé si fructífera pero tiene visos de que puede conseguirse algo con él muestre los datos ese es el único argumento claro porque en el fondo tú estás apelando a que hay una se está pidiendo algo objetivo o sea ya son conocidos hicieron un trabajo increíble la oposición por primera vez se organizan de tal forma hay una hay una diferencia con el caso Guaidó que tú decías porque en ese momento si lo dijéramos coloquialmente no había tanta agua en la piscina como ahora hoy día sí que se generó a juicio de alguien que lo ve a varios miles de kilómetros digamos pero siguiendo de cerca las noticias se ve un quiebre se ve un quiebre distinto quizás también incluso al interior de las fuerzas armadas en Venezuela y todo eso son elementos nuevos que no existían en el momento que nombraron a Guaidó como presidente del cargo Arturo Esquella presidente de la República un millón de gracias por haber estado esta semana con nosotros gracias a ustedes gracias Matías nos vemos el lunes hasta el lunes buenos días esto fue Hablemos en Off un clásico de la opinión y la conversación de actualidad el día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl Duna sonidos de tu mundo